Tenemos a Karina Rosignolo. Pampeana, docente. Hola. Hola, Mati. Hola, Juan. ¿Cómo andás, Karina? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien, acá. Un domingo tranqui. La verdad, un día especial. Día al profesor. Me acompaña Cristóbal Molim. Hola, Karina. Y Matías Álvarez. Y quedó en silencio, ¿viste? Quedó en silencio. ¿Cómo estás, Karina, vos? Bien, tranqui. Hoy domingo almorzamos en familia. Bien. Y bueno, me puse a hacer algo de actividad física. Aprovecho el domingo. Sí. Y nada, ahora ya estoy en casa. Tranqui. Tranqui, tranqui. La verdad, es un gusto que estés con nosotros, Millenial. Siempre te quisimos tener. Y queremos contarte... Pero, queremos contarte. Le quería vender algo. Queremos preguntarte, ¿por qué el inglés? ¿Cómo arranca el inglés, querida profesora? En mi vida. Sí. Bueno, en realidad empieza de cuando yo era chiquita. Mi mamá decidió anotarme en inglés y no me preguntó. O sea, un día me dijo... Bien, bien. Te va a mover. ¡Karinita! ¡Karinita! ¡Te vas a inglés! ¡Te vas a inglés! Le preparé la manchilita. Fue así. O sea, un lunes... Antes de... Yo tenía la clase a las seis. Y tipo cinco me dijo... Ah, me olvidé de decirte que a las seis empezás en inglés. Yo estaba en cuarto grado, una cosa así. Así que le digo... Ah, bueno. ¿Qué iba a decir? Me anotó y nunca me consultó nada. Nunca me preguntó. Bueno. Empecé en inglés cuando era chica. Y terminé con la secundaria en un instituto de acá de Santa Rosa, que ahora ya no está. Era Ipicana. Y bueno, el primer año... O sea, nunca me costó el inglés. Me entregaron el premio a la mejor alumna en primer año. ¡Buena! Y cuando estaba terminando quinto, que coincidía justo con terminar inglés, mi compañero, mi gran amigo, sacó el premio al mejor promedio, 99, y yo tenía 98. Así que bien, re bien. Pero feliz de que lo haya recibido él, porque él era mucho mejor que yo. En todo sentido. Persona, buena persona. Damián Corromola, que hace un montón que no lo veo. Así que mirá, si algún hermano está escuchando, le mando un saludo a Damián. Tantos años. Mi gran amigo. Y bueno, después de ahí decidí que me gustaba el inglés. Nunca me costó. Y comencé la universidad. Sí. Y bueno, nada, me fue bien. No fui la mejor alumna. Pero tampoco me costó mucho la carrera. Y empecé a trabajar cuando tenía el 75% de las materias aprobadas, que es cuando se puede. O bueno, por lo menos era así. No sé, Juan, si ahora es así. Tenía primero el título docente, después sí es como decís vos, con el 75% de... Porque hay pocos profes de inglés, como el caso de biología, el caso de lengua. Claro, exacto. Y bueno, empecé con unas horitas así en un instituto acá en la cultural inglesa. Y nada, eso fue mi único trabajo. La universidad me demandaba muchísimo trabajo. Cuando estaba en cuarto o quinto año, empecé a trabajar en la universidad como ayudante alumno. Y bueno, todo ad honorem. O sea que se sumaba otra obligación que a mí me gustaba. Y cuando me recibí, ya me quedé trabajando en la facultad. Hice de todo. Aproveché todos los contactos que te da la facultad. Y bueno, después fue una etapa que la exprimí al máximo. Y bueno, después dejé de trabajar ahí y me dediqué ya al colegio. A los colegios. Profe, yo te iba a preguntar. ¿Alguna vez vos hiciste algún viaje de intercambio o te fuiste a otro país? No de intercambio como hacen ahora que son adolescentes y se van. Pero a los 23... No, a los 26 me recibí y ahí a los dos meses me fui a Inglaterra. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Inglaterra? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve un mes y algo. Y después, cuando estaba trabajando en la facultad, me aprobaron un abstract de investigación en Estados Unidos. Así que viajé para presentarlo. Ahí estuve un mes también en Estados Unidos, en Washington fue la presentación. Y me quedé un tiempo más en New York investigando. Claro. Y bueno, nada. Eso fue mi experiencia hermosa, por supuesto, las dos. Y tengo una pregunta. Sí. Ahora, digamos, ¿cómo ves el inglés, enseñar el inglés en el 2020 con todo el Zoom, la pandemia? ¿Se complica o es lo mismo o incluso más fácil? Y depende. O sea, los chicos, por ejemplo, Mati puede decir que es mi alumno actualmente. Ellos se manejan súper bien. Bien, nosotros hacemos clases virtuales por Meet, Google Meet, cada 15 días. O bien, suben actividades a Classroom. La parte oral por ahí se pierde, ¿viste? No es lo mismo estar face to face que escucharlos en Meet. ¡Ay, me muero! Claro, pero en realidad yo trabajo bien con todos mis alumnos. No me quejo. Sí, aparte, yo, bueno, en la presencialidad, no ahora con el COVID, vos llegás a la escuela, yo tengo tres cursos, pero vivo en la escuela porque me encanta la escuela y voy a la mañana, a la tarde a hablar con la directora, la vice. Y vos ves a Karina, porque por lo visto tiene muchas horas el 9 de julio, y todos los chicos, perdón con la expresión, pero se cuelgan arriba de ella. Se cuelgan, profe, 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 no sé, tercer año. Es que como que ya llega un punto que ya tenemos confianza, o sea, es una de las únicas profes que tenemos de primero hasta sexto. O vos llegás a la aula y está ella, y hay cuatro hablando con ella y corrigiendo. Claro, sí, sí. Aparte yo soy, viste, que me encantan los abrazos. Ahora eso es lo que más extraño con mis alumnos, de verdad. Y aparte yo los veo a todos como mis hijos. Sí, es verdad. Y cuando ya empezás a ver a tus alumnos de esa forma, el aprendizaje es diferente, el vínculo es distinto. Y la profe se nos pone celosa cuando subimos fotos con otra profe. ¡Epa! ¡Qué celosos que son! Y Matías sabe de eso, ¿eh? Pregúntale. Pero después, ¿sabés qué hizo? Yo, como yo me puse celosa, a fin de año, el año pasado se sacó una conmigo. Bien. ¿Más vale? Bien, bien. Lomó solos. ¿Y ahora ustedes se dieron cuenta que la profe no puso la cámara? Pero estamos pasando fotos, estamos pasando fotos. Estamos pasando fotos. Pero eso me pescaste ahí, Matías. Porque yo les digo, cuando tenemos la clase, empiezo a decirle, che, pongan la cámara, pongan la cámara. Y esta vez, yo hice lo mismo. Sorry. Se convirtió en alumna. Falta que pongan silencio al micrófono y se vaya a dormir la profe. Sí, tal cual. Esto ni lo comenté. No, no, no digo nada. Karina, el inglés, bueno, pobrecita, de chiquitita te vas a inglés hoy. Re loco. Pero ese del lado de la disciplina, de la lengua extranjera. Te pregunto, ¿y la docencia cómo llega ahí? Porque son cosas distintas. Para mí la administración es una cosa, pero después la vocación por educar es otra. Y se juntaron, profesores de ciencia económica. ¿Y en tu caso? Sí. Vos sabés que a mí siempre, yo no sabía que me gustaba inglés. Porque bueno, ya te digo, fue así. Mi mamá me anotó y me dijo cuando ya el día que tenía que ir. Yo iba y me daba cuenta que no me costaba. O sea, pasaba de año y no me costaba. Me sorprendió que me entregaran el premio a la mejor alumna. Y yo seguía, ¿viste? Y por ahí te das cuenta, ¿viste? Cuando a algún compañero tuyo le cuesta un poco más. A mí nunca me costó nada. Cuando terminé quinto año, en esa época, también me interesaba estudiar para maestra especial. Entonces tenía esas como dos vetas, ¿viste? O era maestra especial o profesora de inglés. Y bueno, ahí estuve deliberando, viendo a ver qué hacía. Y dije, no, lo mío es el inglés. Y yo siempre le digo a mis alumnos, el paso más lindo de mi vida fue el paso por la universidad. Hermoso. Tengo los mejores recuerdos. Karina, también detrás de la docencia que te conozco y muchos te conocemos. Detrás de la docencia, vos también en tu vida diaria haces otras cosas. ¿Nos podés contar un poquito para el público? Sí. Vos, Juan, sabés eso. Porque vos me superás ampliamente y estoy maravillada con todo lo que haces. Muchas gracias. Te admiro en eso, te admiro. La verdad que la parte social siempre a mí me gustó, siempre. A veces uno, en ciertas etapas de la vida, no tiene tanto tiempo. Sí, sí. ¿Viste? Porque, bueno, tenés tus hijos, le tenés que dedicar tiempo a tus hijos. Pero, bueno, yo siempre, de alguna forma, estuve conectada con la parte social. Sí. Me acuerdo en el 9 de julio habíamos hecho un proyecto con Mario de la Torre. Sí. El proyecto consistía que un grupo, los cuartos años, tanto de la mañana como de la tarde, eran voluntarios del comedor de Mario y, por ejemplo, los de la mañana iban en la poshora al comedor y servían la comida a los que iban a comer. Sí. Y los de la tarde, en la poshora de la tarde, iban a preparar la comida para el otro día. O sea, pelaban papas, cebollas. Eso fue guiado durante un año. Bueno, el colegio estuvo de acuerdo, Mario, por supuesto, súper abierto a todo esto. Y los chicos se reprendieron. Eso fue maravilloso ese año. Y la verdad que los chicos, no faltaba nadie, estaban súper comprometidos, les encantaba. Lo que nosotros logramos es que ellos vieran otra realidad también. De la gente que, por ejemplo, en el caso de Mario, que hay gente en situación de calle. Exactamente. Y bueno, y que veían todo eso, ¿no? O bien los que iban a donar, porque el voluntariado es donar tu tiempo. Sí, sí. Entonces, y vos lo sabés. Sí, sí. Bueno, esa parte. Nunca dejé de ser voluntaria de Mario. De hecho, cuando no me pude acercar tanto por cuestiones laborales al comedor, como hacía antes, le propuse a Mario que podía hacer algo de ser solidaria en acción. Sí. Entonces, me dio una familia para visitar. Que, bueno, en esta situación, viste, la visité todo el año pasado. Sí. Que iba con mi mamá. Y lo que hacíamos era ayudar a los niños de la casa en la tarea. Sí, sí. Y bueno, y después éramos nexo con Mario, porque si la familia necesitaba algo, bueno, estábamos ahí. Y bueno, esta situación de pandemia frenó un poco eso. Sí. Y bueno, pero la parte social, viste, siempre presente. Me cruzó con Mauricio Dadam, que hace un trabajo maravilloso también de voluntario. Y empezamos con el kiosco Líder, también con Sorci, que es el dueño. La parte, él hace un trabajo impresionante de juntar ropa, mucha gente va y dona. Y bueno, y yo lo que hacía era ir, buscaba al kiosco la ropa y la clasificaba acá con Jeremías. A veces venía Luisina, mi sobrina. Y después pasa Mauricio y la retira. Y la lleva a Caritas, pero ya la lleva clasificada. Con, viste, una, o sea, dice la bolsa, por ejemplo, hombres, mujer, niños, la edad. Y bueno, y también te vas dando, o sea, la gente se va contactando con vos y vos vas haciendo como una cadena. Una red, sí. Pero bueno, es una red. Vos lo sabés mucho mejor que yo, Juan. Tu trabajo es impresionante. Sí, sí, pero sí, muchas gracias. Karina también, sería algo que aprendí de Karina, que me lo dijo una vez, porque manejo un equipo de voluntarios o colaboradores a Donore. Y algo que me dijo Karina un día, Juaní, el voluntariado es con compromiso. Si yo voy a ir a ver a una familia o voy a ir a enseñarle a leer, tengo que ir, tengo que hacerlo. Eso es lo que por ahí cuesta y algunos creen que hay un club de amigos o de pareja. Ay, no, les llevo este nomás, sí, les llevo esta zapatilla y les dejo así nomás, sin cordón o una remera sin un brazo. Totalmente. Si hay algo que yo por ahí tomo, es lo que vos dijiste, que el voluntariado es un compromiso. Porque ella hoy quizás no está activamente con Mario La Torre, el presidente de Fundalum, pero sigue siendo real desde otro lado. No el tiempo, pero sí desde lo material o lo que puede hacer ese vínculo puente para ayudar a otras personas que realmente no la están pasando bien. Sí, hace el aporte. La verdad que eso te llena y lo que hablamos una vez, Juan. Sí. Vos cuando ayudás al otro recibís más de lo que da. Exactamente. Siempre. Sí. Sí, sí. Y coincido, claro, es un compromiso. Vos, para ser voluntario nadie te obliga. Exactamente. Vos estás donando un tiempo, pero ese tiempo es maravilloso, porque vos estás haciendo algo por una persona que te necesita. Sí. Y la verdad que es bárbaro. Es muy lindo. Yo siempre digo que el... Y con esto cierro, porque si no se va a hacer altruista del programa. El voluntariado, uno dice, ah, sí, le ayuda a otro, los beneficiarios son los otros. No. El beneficiario es recíproco. Es tanto el que ayuda porque ocupa su tiempo y por ahí, no es que paga una culpa, pero siente una felicidad o completo o se ve capaz hasta dónde puede llegar. Se ve útil. O sea, el beneficiario es de los dos lados. De los dos lados. Sí, sí. Totalmente, coincido. Sí, sí. Cariña. Sí. A la hora de dar la clase, ¿no? Yo tuve muchos profesores de inglés, particular en instituto y colegio, sobre todo en el colegio, y muchos eran, el que habla español tiene un punto menos, y algunos eran, no importa, habla en español. Sí, es así. Sí, ¿vos cómo das, digamos, la clase? ¿Sí, habla en español, no pasa nada? ¿O el que me habla español acá? ¿Quién se ríe? ¿Es el Matías? No, 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 se estaba riendo Juan y yo se ríe. Es que yo soy pésimo en inglés, por eso. Es que la profe no, o sea, si hablamos en español no pasa nada. El tema, ¿la profe se enoja cuando pronunciás las palabras como you? ¿Decís show? ¿Oni, edu? Claro, claro, eso es como inaceptable, ¿o no? Claro, totalmente. Porque imagínate, yo a Matías lo tengo desde primer año. Si me llega a pronunciar una palabra mal de las comunes, es como que, nah. Welcome. Claro, ellos ya lo saben, ¿viste? Ya lo saben. Pero no, ellos tienen mucha libertad dentro del aula, bien entendida, y se manejan, o sea, yo priorizo. ¿Cuáles serían los saberes prioritarios? Bueno, un sexto año tiene que tener comprensión lectora. Cuando se cruce con la facultad, lo primero que le van a pedir es análisis de un texto, o sea, comprensión de un texto, y ejercicios de acuerdo a la carrera que eligió, ¿no? Entonces, por ahí lo que más hicimos en esta etapa de pandemia fue comprensión de texto, que es lo que más van a aplicar, ¿no? Cuando salgan, cuando vayan a la universidad. Pero bueno, también es entendible que no puedo lograr de que mis alumnos hablen perfectamente cuando vos tenés, ni hablar de esta situación de este año en particular. Pero considerando que vos tenés un módulo y medio por semana, o sea, es muy poco también como para poder cubrir las cuatro habilidades del inglés. Entonces, sobre esas cuatro habilidades priorizo las que más van a necesitar cuando vayan a la facultad o en cualquier trabajo por ahí. ¿Cuáles son las cuatro prioridades del inglés? Perdón, es la primera vez que lo escucho. Las cuatro habilidades. Habilidades, perdón, sí, sí, sí. Sí, el listening, que es la escucha, el reading, que es la lectura, el writing, que es la escritura, el speaking, que es el habla. Ah, sí, 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 digamos. No, nunca la había escuchado, pero sí, son las que tenés que, digamos, saber y ir a la universidad a saber. Y sé que también las piden mucho en la universidad porque en el trabajo la piden. Y en el trabajo piden las cuatro. Sí, sí. Y perdón que te pregunto, ¿y a Mati cómo...? No, no, no. Sí, Mati es mi capo en inglés. ¿Este? Speak English. Sí, Mati sabe un montón lo que pasa por ahí, ¿viste? Se hace... Que no cumple con algo, ¿viste? No completa. Oh, casualidad, me parece que el otro día no lo vi en mi clase virtual de... Era el cumpleaños de tu mamá decía. No, es que fue el cumpleaños de mi hermano. Te juro. Sí. Sí, ni el programa hizo, Karina. Ni el programa. ¿Te das cuenta? Ah, mirá. Nada, falté, falté, estuve mal, estuve mal. Falté la clase. Se te sumaron varios cumpleaños. Sí, se me sumaron varios cumpleaños, profe. Bueno. Sí. Nada, nada, si a mí me va bien, pero, viste, por ahí lo que yo sé es como que lo que fui aprendiendo de jugar a jueguitos, cosas en inglés, entonces nunca fui a un instituto ni nada de eso. Ah. Entonces lo que aprendí... Es más valioso todavía. Sí. Lo que aprendí es de lo que me enseñó la profe y de los jueguitos, nada más. Bueno, mirá que qué valioso, entonces. Porque, bueno, el que va a inglés particular tiene una ventaja extra. Claro. Karina, y hablando de clases particulares, ¿vos tenés una academia o das particulares? Porque tengo entendido que sí. Me llegó un tuit, digamos. No, tengo que decir que el grupo, o sea, yo hace 30 años que trabajo con adolescentes, pero de edad, lo que más me atrae por ahí son cursos de conversación y para adultos. Entonces, por ahí lo que tengo son cursos para adultos que por ahí tienen un objetivo de viaje, o quizás porque estudiaron inglés particular, pero muy dramaticoso y nunca pudieron pronunciar una palabra. Entonces, lo que quieren es hablar. Y, bueno, eso. Sí. Sí, sí. A ver, yo en inglés no vamos a hablar porque todos los oyentes en la noticia 6.7, todos los que nos ven por Vorter y Santarosa.com saben el problema con inglés. La última palabra acá fue Ian Balvin. No, tenía que pronunciar, ¿viste, profe, conoces a J Balvin? Sí. Que es J Balvin. Bueno, la J se pronuncia en inglés J. Entonces le estaba explicando eso a Juan y decía J Balvin. Ah, bueno. Y le decía J Balvin. Y el primer programa fue YouTube, decía, y me enseñaste que es YouTube. Claro. Muy bien. Esto es en vivo. Pedimos perdón a la gente. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Obvio. No, 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 no tienen por qué saberlo tampoco. Bueno, hablando de que me cuesta el inglés, ¿sí? Igual sé escribir bien. O sea, Eno, Edwo, Tre, For, Fibe, Fibe, Welcome, o sea. No, la profe le está agarrando, le va a agarrar un ataque con las pronunciaciones. O sea, escribo bien, escribo bien. Yo a los chicos le digo, porque esto es una realidad, Karina, y vos lo sabés, porque estás con un grupo de adultos, las empresas trabajan con proveedores extranjeros. Vos justo, Cristóbal, también hiciste un viaje de intercambio. O sea, que hay que tener una noción de inglés. Sí, porque si no, digamos, vas a un país al exterior, no sabés hablar el idioma local y el inglés es el que te ayuda, el que te salva. Y ahora también hay muchas aplicaciones en las que te relacionás con gente que es de otros lados. Entonces, por ahí, al saber inglés, te facilita para relacionarte con gente que por ahí, no sé, gente de Brasil, aunque no hable ni español, y por ahí tampoco habla inglés, pero te entiende un poco, ¿viste? O para relacionarte con gente de cualquier parte del mundo, es como que el inglés... Y los jueguitos también, ustedes que compiten, eso, los games con Estados Unidos también, ¿no es? Que tenés un contacto español, los españoles son todos latinos. Sí, claro. Es como que el inglés te facilita mucho eso de la comunicación. Sí, chico. Bueno, ahí Cristóbal, que viajó, puede decirlo. O sea, vos vas a cualquier parte del mundo y si sabés inglés te podés comunicar. Qué sé yo, yo he estado en Francia, por ejemplo, y vieron que se dice que tienen cierta pica con los ingleses. Sin embargo, me pude comunicar gracias al inglés, porque yo de francés lo tuve en la secundaria, pero no me acuerdo de nada. Igual en Italia, por ejemplo. En Natal estuve en Brasil. Bueno, vos, Juan, que has estado en Brasil, yo de portugués, si hablan todo rápido, no entiendo. Yo sí entiendo. Bueno, y hablé en inglés. Me pude comunicar en inglés. Claro. Sí, en Brasil igual también habla mucho portuñol, que se llama así. Sí, sí, sí. Que es una mezcla. Sí. Ah. Vos sé, malmito. Sí, vos sabés que si hablan todo ligero, como cualquiera, ¿no? Porque ellos nos dicen que nosotros hablamos súper ligero. Sí. No entiendo. No entiendo. Por ahí si es pausado, puede ser. Sí. Pero, por ejemplo, en Italia me manejé re bien hablando inglés. Claro. O sea, es como que te abre muchas puertas. Ni hablar cuando vas al aeropuerto, o estás en un aeropuerto internacional, y si no sabés inglés, podés llegar a perder un vuelo. Sí, sí, sí. Las palabras. Vos sabés, Cristóbal. Sí. Es que yo he ido, digamos, he estado en el aeropuerto cuando me manejaba solo, si no era porque tenía, digamos, a uno que sabía inglés al lado. Sobre todo a la vuelta. En Irlanda. En Irlanda, perdón. En Irlanda. Sí, pero fue en el aeropuerto de Alemania que estaba. No. Que me perdía encima, que me miraban con una cara como diciendo, dale, flaco. Argentino. Sí, perdón del mundial. No, pero, digamos, cuando estaba en Irlanda también, bueno, era obvio, tenía que saber inglés y fui a eso. Pero cuando volvía, y era como que también tenía nervios todo junto, no sé, me salían las palabras, pero es el idioma internacional, el inglés. Y aparte, de por sí ya, el aeropuerto te da como cierto, por lo menos a mí, me da como cierto pánico. Sí. Porque los internacionales son tan grandes. Sí. Y vos ya contás de que no hablan tu idioma. O sea, que vos tenés que poder comunicarte para ver dónde está el counter, para presentar el passport, para hacer el check-in. Y si no lo encontrás, por supuesto, vas mucho tiempo antes, pero igual te produce como una sensación de estar al lado del, viste, cuando el boarding, porque, va, en mi caso de miedo, viste, de perder algo, el perder el tiempo, el avión, todo. Karina, estamos pasando por bordesantarosa.com, fotos tuyas, y hay dos muchachos que se ven varias fotos. ¿Qué son de tu vida? Muchachos, menos mal. Son mis hijos, Tobías y Jeremías. Tobías vive en Córdoba, es abogado, y Jeremías está estudiando abogacía, acá. Bien, ¿todos abogados? Sí, mi hermano es abogado también, y mi prima también. Mirá, mirá, mirá. Sí. Te hago una pregunta, cuando vos, digamos, les enseñabas a hablar el español y el inglés, o el inglés lo mandaste al colegio o instituto. No, con la madre no aprenden nunca. No, yo no tengo paciencia. No. No, yo con... Mirá, aparte los míos eran terribles, viste. Por ejemplo, Tobías fue alumno... No, sí, los dos. Tobías en el domingo salvo fue alumno mío, y Jeremías en el 9 de julio. Jeremías no hacía la tarea, o sea, yo le tenía que pedir la agenda y ponerle un comunicado a mí misma. Como que no cumpliste con la tarea. Sí, pero ¿qué te lo mandabas vos al comunicado? Caso de haber un cuchillo de palo, ¿no? Sí, terrible. Pero vos misma te mandabas el comunicado y le escribías, ¿sí? Bueno, pero yo no podía hacer diferencias con Jeremías, entonces pedía la libreta a los que no habían hecho la tarea y caía Jeremías. No, yo lo miraba nada más, creo que con la mirada lo fulminaba. En casa vas a ver. No, vas a ver. No, yo lo miraba, ¿viste? Yo, no, no, pero es así, así que imagínate, conmigo aprender nunca. O, por ejemplo, tenía que leer y pronunciar una palabra mal, lo quería matar. No, 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 no. Y el mayor también, me acuerdo una vez, me encontré con el preceptor en la plaza. No. Y sí, y me dice, hola, Kari, colegas, ¿viste? Habíamos sido compañeros de la facultad, que era... No, perdón, con el preceptor, no, con el profesor de inglés y el mayor. Y dice, le digo, ¿cómo anda Tobías? Y bueno, ¿viste que Tobías? Y yo empecé a hacer silencio. Y digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, dice, viste que yo, tiene como cuatro o cinco carteles en el libro, porque, viste, no cumple con la tarea. ¡Ah, no! ¡Qué vergüenza! Cuando llegué a casa, lo llamo y le digo, Tobías, mostrame el libro de inglés. ¿Para qué? ¡Mostrame el libro, por favor! ¡Mostrame ya! ¡Mostrame ya! Pero así fueron los míos. Casa de herrero y cuchillo de palo. No, en serio. Porque eso desmitifica un poco, viste, cuando vos los tenés de alumnos y los compañeros dicen, eh, pero este se sabe todo porque vos le pasás la prueba. Jeremia, vivía en una nube. Sabía dónde estaban. Claro, aparte seguro que aprobaba raspando el Jere, no. Y el mayor también. En Corrientes, el alumno que tiene al familiar le evalúa el colega, otro profesor. Ajá, bien. En Corrientes esa es la política, digamos. Pero bueno, son flor de abogado los dos, uno casi cerca. Sí, y bueno, todavía estuvo viajando por muchas partes del mundo y siempre se comunicó en inglés. O sea, es como que, y ahora que es grande, ya va, hace dos años que me replanteó volver a retomar el inglés para practicar un poco de conversación. Así que fíjense lo importante que es, ¿no? Es muy importante. Sí. ¿Y hasta qué edad se puede aprender inglés, profe? No, no hay nada. ¿Hasta qué edad se sigue aprendiendo? Yo tenía un abuelo de 78 años, 79, que venía a casa a estudiar inglés. Ah. Por hobby, por placer. Claro. Y vino, siempre le gustó y no había tenido oportunidad y bueno. Yo creo que si me voy a un lugar que se hable inglés capaz, aprendo. Porque el portugués llego a Brasil y lo manejo rápido. Córdoba también, o sea, el dialecto es... Se me ríe, Matías. Se me ríe. Yo me tengo fe, soy optimista. Creo que es la mejor forma de yo aprender, me parece. Sí, puede ser, puede ser. Me voy a... Tenés que estar un tiempo prolongado. Ah, no, no 15 días. No, olvídate. Venía y hablaba ahí. Sí, un par de años, capaz que no un par de años. ¿Quién te dice? Me voy como ella a Reino Unido. Tranqui. Becado. La verdad es que toda la parte de Gran Bretaña es bello. Karina, la verdad fue un gusto tenerte en Millennial. Nos dejaste anécdota, experiencia, aprendizaje. Y hoy queremos revalorizar el trabajo. Hoy es simbólico tu visita, la visita anterior. Pero es para todos los profes también que nos conocen y que se dedican a esta tarea de educar y formar. Porque no solamente, yo siempre digo esto, no solo se forma en disciplina, que sepas una organización, en tu caso que sepa inglés, sino también valores. Por supuesto. Ya lo dijo Celia, empatía, pasión. Yo agregaría vocación. ¿Vos qué agregarías, Karina? Ser buenas personas. Sí. Para mí eso es uno de los objetivos también con mis alumnos. Sí, sí. Yo vivo diciéndoles, chicos, qué lindo, qué bien que lo hicieron. Soy media pesada, ¿viste? Mati lo puede decir. Qué lindo que trabajaron. Los quiero. Los extraño. O sea, este vínculo de... Mati ya lo puede decir, porque aparte soy re pesada también con él. Pero me llena de orgullo y de emoción verlos crecer. O sea, me acuerdo de las caritas de muchos en primer año y hoy ya están en sexto. Y digo, qué buenas personas. Entonces, colaboramos también a que ellos sean buenas personas, que sean buenos ciudadanos. Y bueno, ya cumplimos. Sí, 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 totalmente. Sí, obvio, sí, sí. Con valores positivos. Sí. Karina, te deseamos un feliz día del profesor esta semana. Pasala súper. Feliz día por adelantado. Bueno, gracias Mati. Gracias Juan y para vos también. Ah, soy profe. Ah, soy profe. Gracias Karina, muchas gracias. Bueno, un gusto por invitarme. Muchísimas gracias por invitarme, fue un gusto. Te lo mereces. Gracias a vos. Te lo mereces. Un beso grande para todos. Y feliz día del profe para todos mis colegas. Gracias Karina, hasta cualquier momento. Un beso enorme. Dale, cómo no Juan y dale. Besos a todos. Chau, chau. Chau. Pasó en Millennial, Karina Rosignolo.